Un hombre de 58 años, identificado como Ramón Londoño, al parecer intentó suicidarse en hechos ocurridos en la mañana de este viernes, en el barrio La Inmaculada, en Tuluá. La cual presenta algunos problemas económicos, según la información suministrada por la misma familia, intentó quitarse la vida con un arma blanca al interior de su residencia. Las unidades policiales llegaron hasta el lugar de donde reside, fue transportada en un vehículo a la institución hasta un centro asistencial y estamos esperando la evolución de las heridas que se ha causado esta misma persona por estos problemas que presenta. El oficial recordó el acompañamiento que presta la Policía Nacional a personas con problemas personales. En un momento dado, si la comunidad requiere algún acompañamiento, puede haber la previa coordinación con la Policía Nacional, con nuestra Dirección de Sanidad. En un momento dado, que se requiera, se puede hacer la coordinación con Sanidad de la Policía Nacional o haremos las coordinaciones con la Secretaría de Bienestar Social o la misma Secretaría de Salud de nuestro municipio, con el fin de que se atienda, integrar a esa persona y evitar estos intentos de suicidio o que la persona se suicide como tal. El adulto mayor permanece recluido en un centro asistencial del municipio. En un momento estable, van a revisar si alguna de las heridas afectó alguna arteria, está en valoración por parte de los médicos.